La llamada estafa maestra La llamada estafa maestra, por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas, argumentando que no tenían responsabilidad, señaló. En su conferencia de prensa matutina. Estos son los temas que habló AMLO en su conferencia matutina. Ante ello, pidió a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que presente un dictamen en la siguiente semana, para tener todos los elementos. No cometer una injusticia. No hay impunidad para nadie. El caso de la estafa maestra se refiere al uso de recursos públicos de al menos 11 dependencias de la pasada Administración Federal que fueron desviados a empresas irregulares.